Chávez te informa con Carlos Chávez Hay que mantener nuestras medidas de sanidad para evitar contagiarnos, mantener su sana distancia y el uso de cubrebocas es indispensable. Así es, mira, ahorita por el momento no está permitido el uso de este espacio para la venta de ningún producto. Estamos a la orden, cualquier emergencia no duren en llamarnos. Chávez te informa con Carlos Chávez